¿Cómo va? Bien, ¿cómo andas Johnny Vial? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, nada, me asusté. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay uno que se tiró arriba de un auto para cobrar. Son los caranchos. ¿Viste? Miran la plata. Sí, sí, un desastre. Qué loco. Sí, hay que tener cuidado a la altura de la Yerde Panamericana. ¿Cuál? Camino Ramal Tigre. Sí. Porque te tiran un cascote y te afana. Ah, la típica. La típica. Te rompieron un montón de autos. Te tiran una piedra, te rompe el parabrisas, vos bajás y... Eso, mirá, cuando venís de Tigre, por ahí, la vez pasada venían tres caballos corriendo por el medio de Panamericana. Les gané. Pero venían tres caballos corriendo. Hola, Lucas, ¿cómo te vas? ¿En qué momento nos convertimos en África? ¿En qué momento? Sin darnos cuenta, ¿no? Hay un programa que es excelente. Yo te lo recomiendo los domingos tras noche, cuando ya en la nación no hay nada. Sí. ¿Cómo se llama? No, es conocidísimo. Casi Patriotas. No, no, vos a qué hora tenés, a las 12. No, 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 no te... Bueno, esto es a la una. Es Policías en Acción. Gran programa. Policías en Acción. Sí, gran programa. Te muestran la Argentina. Sí. Eso, el otro día había una de tiros de quilombo y en el medio pasaba uno a caballos. No se ha enterado de nada. Claro. Y le pusieron la música de camel. Mirá, lo que me ha reído. Tan, 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 tan. Y el tipo de caballos en el medio del quilombo. Pero, claro, el conurbano bonaerense, la provincia, es tierra de nadie. No, nosotros pensamos que el país es la capital, la capital es así chiquitito, ¿no? Lucas, acá arriba se hace radio, ¿no? El país es el conurbano, va a ver. El país es el conurbano. Ah, mirando cómo eran por abajo. Vos no sabés qué difícil. 17 millones de personas. Qué terrible que está el conurbano. La pobreza que hay. Pero, además, la incultura. ¿Cómo te va, negro? La incultura. La incultura. No, no, quería quedar como que llegué tarde. No, no, no. Estamos en horario. Se hace como una hora que estás esperando te veo. Intentro. Escúchame, pero la verdad, lejos de la miseria que está, la incultura. Dale, que vos, chabón, que vos. Eso acá también, no es solo con urbano. Pero, ¿qué pasó con la gente? ¿Dónde está la gente? Bueno, después nos preguntamos por qué dan mal las pruebas PISA y todo eso. El ranking de los chicos que dan mal en matemáticas, mal en ciencias, mal en física, mal en química. O sea, no es una tablita suelta por ahí, es la falta de cultura. Cada cuatro pibes hay uno que come, ¿no? Y cada cuatro pibes hay cero que estudia. ¿Y sí? Un desastre lo que han convertido. Ayer me decía algo yo. La revolución cubana, ¿no? El chico que va a la mística, a toda esta pelotudez que han apoyado a los giles en el discurso. ¿Era para llegar a esta Cuba de hoy? Ahí no, yo, porque nunca hubo en el medio radicalismo en Cuba, nunca hubo UCD, nunca hubo... Pero viste que el presidente no sabe lo que pasó. No, no, no. Viste que no está el tanto. Le creo. Nah, dejate de... Le creo. ¿Cómo le hace a que... No, porque cuando... Si fuera otro presidente, no. Cuando hay protestas y represión en Chile, es una cosa. Cuando hay protestas y represión en Cuba, es otra. O en Venezuela. Colombia mira y Cuba no. Es que son distintas. Porque en Chile vas preso y acá te matan. Son dos represiones diferentes. ¿Pero vos crees realmente que el presidente no lo ve o se hace tonto para no pelearse? No, no, se hace el boludo. Ah, bueno, bueno. Pero olvídate que ven todos. Y olvídate que le encantaría a ellos tener un país así, dominado por el miedo. Y que digan, ataquen al pueblo y que salgan a atacar. Y le encantaría, así como hay 60.000 personas ancladas en el mundo que no sabemos si comen, si no comen. Igual hay 12 millones acá en Buenos Aires. ¿Y entonces por qué no toma postura? ¿Por qué no dice Cuba es una dictadura, que secuestra a gente, que asesina a gente? ¿Por qué ellos están a favor de la dictadura? Bueno, pero que digan, entonces yo apoyo a Cuba. Pero bueno... Si es tan valiente el presidente que diga, mi modelo es Cuba. Y listo, chau, dejamos de discutir. Yo si fuera... Porque no hace ni una cosa ni la otra. Pero yo si fuera él, después de haber apoyado jamás, Cuba sería nada. Porque jamás es terror. No, ni hablar, pero Cuba también es terror. Es otro tipo de terror. Ya sé. En Cuba la gente se caga de hambre y se muere. Pero después de haber apoyado abiertamente contra Israel, jamás... No, ni hablar. Hablar de Cuba sería una boluda. Y Cuba también está... No, no. O estamos a favor de Cuba o Nicaragua. Pero ¿por qué no asumen su posición ideológica y dicen, la verdad, mi modelo ideológico es Venezuela, Nicaragua y Cuba. Nos gusta esto. No, porque... Listo, ya está, dejamos de discutir. No, porque tienen miedo a las elecciones. Porque tienta voto, claro. Pero además, convengamos en que vos podés discutir ideologías cuando hay ideología. Yo hoy lo decía en la editorial, que evidentemente dormiste. No te estaba escuchando. Yo decía esto. A ver si podemos empezar a tejer una estructura de esto. A ver. El comunismo, el maoísmo, el kirchnerismo, el peronismo. A ver, explícamelos. Entonces, cuando vos juntás todo eso en una cacerola, lo hervís y decís, ¿a qué tiene gusto? Y la verdad que no sé si es bueno o es malo. No tiene gusto a nada, porque hay mucha mezcla. Yo creo que las mezclas de esas pseudo-ideologías han llevado, porque además me lo decía Barrios, un profesor mío de la secundaria que había sido amigo del Che Guevara. Tenía la casita del árbol junto, siempre contaba. Y que decía, acá hay pancismo. Acá no hay comunismo, hay pancismo. Pansismo. Pansismo. Entonces, realmente, cuando vos mezclás todas las ideologías en una cacerola, te sale un híbrido que cuando llega a este punto de hervor y ya se secó la... Vos decís, ¿qué es esto? Esto es una mierda. Porque vos no estás peleando por el comunismo, estás peleando por el peronismo, ni estás peleando por el kirchnerismo. Estás peleando por eso que quedó en el fondo de la cacerola, que es la degradación de la política. A los dos, ¿no piensan que es un debate de hace 70 años, la ideología? No. Que hoy los pibes tienen la cabeza y la gente que hace otra cosa que vivimos en un mundo unificado. Pero los pibes están sin clase y lo sufren. No, bueno, eso es verdad. No, consecuencia de la ideología. Todo lo que pasa en Latinoamérica es consecuencia del hervor de la pasta. Ideológico, sí. ¿Entendés? Porque también tuvo que pasar Mussolini por Italia. Es que yo te estaba por decir eso. Son todas esas ideologías que vos nombraste, son derivaciones del fascismo. Pero claro. El comunismo, no el de Marx, el socialismo científico. El comunismo de Cuba, como lo conocemos, el colectivismo. Marx fue un asesino enorme. Está bien, pero Marx vino antes y era un teórico. Yo te digo que el comunismo cubano, como lo conocemos, en la Corea del Norte, son derivaciones del fascismo. Claro. Es la búsqueda del enemigo y la eliminación del enemigo. Para mí, todo tipo que anda vestido de verde, con un fal al hombro y pegándole al pueblo, es fascista. Bueno, pero eso es fascismo de Mussolini. Digamos, Mussolini diciendo, a este se lo combate, a este se lo asesina porque es el enemigo del pueblo. Bueno, pero vuelvo a lo que les decía, Mussolini, 1920. Sí, sí, un poquito más. Cien años. 19, 1925, 1930. ¿Ustedes creen que las ideas de Mussolini y todo el fascismo sirven para explicar el mundo de hoy? Yo creo que no. Por más que queden restos, ¿no? Pero si vos agarrás a un pibe de secundaria, y no le decís qué país, y le decís que hay un pueblo que está protestando. Sí. Y que hay otra parte del Estado que está reprimiendo. ¿Quiénes son los revolucionarios? Los que están protestando. Y bueno, está el presidente de Cuba diciendo, llamo a los revolucionarios a que combatan. Ah, no, está claro. Pero si los revolucionarios son los que quieren el cambio. A ver, esto es más largo. Sería muy lindo tener una noche de sobremesa con un minito y hablar. ¿Quiénes son los revolucionarios? ¿Para qué la revolución? ¿Qué revolución de qué revolución? ¿Qué revolución de qué? Porque las revoluciones son para progresar. Bueno, es lo que está haciendo algunos sectores cubanos ahora, que están armando una revolución para cambiar su vida. No, es un basta. Es resistente. Están resistiendo, es un basta. Están resistiendo, no es ninguna revolución. Y tampoco es una revolución lo que había antes en Cuba. Nosotros lo que queremos hacer ahora con el voto, ellos nos acusan de golpista. No, queremos decir basta y que los 12 millones de pobres tengan laburo. Porque los únicos que se enriquecieron fueron ellos. Entonces no es revolución, es coherencia. Palabras como revolución le han hecho mucho daño al mundo. Creer que la revolución, que matar gente es una revolución. Creer que tomar un fal, como decís vos, un fusil es una revolución. Cortémosla con eso. Hablando de fal y fusil, hemos tenido un problema a una semana, que es la droga, el narcotráfico en Chicago y las armas de guerra en Rosario. Ya en Rosario se combate por la calle. La droga maneja todo Rosario. Maneja político. Yo te diría, se está rosarizando el conurbano. Sí. Y yo hoy decía, tal cual. El Córdoba también, ¿eh? Y yo hoy decía, qué raro, ¿no? Con un ministro de seguridad, que le robaron dos veces los polvorines, que se llevaron cantidad de municiones. De defensa, Rosy, sí, claro. Porque el otro día encontraron a un mapuche con una K-47. En la K-47 es 7, 62 por 32, que es el mismo calibre que tiene el fal y que tiene el ejército, ¿no? ¿A quiénes se están armando? Recién me crucé con un matrimonio que estaba en Bariloche, que me dijo que se sacó una foto con vos o se iba a sacar, no sé, te estaba esperando, y me dijo, hablen de eso, de las tomas en Bariloche. No, y de las armas de guerra, mirá. Sí, sí. Te dejo tres tipos. En la época de Cristina, los hermanos Lanata con doble T. Sí, sí, me acuerdo. Todas las armas que la gente, el desarme famoso, todas las armas que estaban al RENAR volvían a salir a la cadena del delito, rompían las de mierda y salían las útiles a la cadena del delito. En la época de Macri estaba Gambaro. Natalia Gambaro. Que mandó 300.000 armas de nuevo a la clandestinidad. Era de Narváez, Gambaro. Sí, de amiga de Narváez. Y la amiga de Gambaro era la que estaba en la oficina al lado cobrando también para no hacer nada. No tenía tanto detalle. Lindas piernas, linda mujer, poca eficiencia del RENAR. Y después, ahora, directamente, todo ese armamento, los permisos. Escucha, si vos tenés un arma en tu casa, vas preso, si no tenés el legítimo usuario. Si un chorro lleva un arma en la cintura, va preso y lo del arma es una pavada. Va preso porque intentó el robo, nada más. ¿Cómo hablaba el argentino que antes decías? ¿Cómo decías que hablaba el conurbano? Ah, que así es loco, eso. Sí, bueno. Porque las últimas dos ficciones más exitosas de Argentina vendidas al exterior son El Marginal y Un Gallo para Esculapio. Ah, sí. Dos ficciones hermosas de Sebastián Ortega. Excelente. Pero hablan así. Creo que afuera creen que hablamos así. Afuera, bueno. Bueno, pero que hablamos así, ¿eh? Pero otros países creen que toda la Argentina habla así. Pero la mayoría de Argentina habla así. Lo que pasa es que nosotros creemos que la Argentina es la capital federal. Y lamentablemente tengo que informarles que no. No, es terrible. No. Es más, mucha gente cree que vivir en Tigre es vivir en Miami. La atracción a sangre es normal. O sea, vos vas por la Ruta 27, Remeros, y pasan los tiempos en carros, llenos de pibes. Yo creo que no nos dimos cuenta en qué nos compartimos como país. Yo hace rato lo vengo diciendo. Que la clase media está desapareciendo, se está chicando, pero tremendamente. Y eso que él dice, El Marginal, Gallo para Esculapio, es la inmensa mayoría de Argentina. Pero el 80, 70% de Argentina. Es así. Igual, primero hay que ver a Lucas en La Nación los domingos por la noche. Los sábados y los domingos. Los socios y los domingos. Los domingos a los socios. Me gusta mucho. ¿Te divertiste? Sí. Gracias, Bobby. ¿Sabés por qué? No voy a levantar. Nada, mentira. ¿Sabés por qué? Fue el último. ¿Sabés por qué me gustó? Porque no lo haces con maldad. Y trato de no hablar. No lo haces con humor. Y trato de no hablar. Hay otro que te das cuenta que es bajada de línea y después dices... Totalmente. No, no le digan eso a Lucas, que sea amigo mío. Por ejemplo, Feynman. No te das cuenta que lo hacen con maldad. Ha sido mucho que no le pegábamos. Bueno, ¿a quién? ¿Feynman? Feynman, sí. Feynman tiene maldad. No tiene maldad. Es un hijo de... ¡No! Hasta la mañana. Hasta la mañana.